Fanavet presenta la sección imagen Hola amigos de Salud y Alternativas, mi nombre es Indiana Leal y soy facilitadora de la técnica de relajación Marma, la cual le vamos a contar el día de hoy. La terapia Marma funciona con puntos de energía. Estos puntitos de energía son los que llevan la energía vital, de la Ayurveda postula que nosotros tenemos un cuerpo de energía que algunas personas le llaman Aura, que por temas de estrés, por mala alimentación, por mal dormir, por alguna situación difícil que estés atravesando, puede ser que esto se cierre. Lo que busca hacer la técnica Marma es ayudarte a que la energía vuelva a fluir y por ende situaciones como por ejemplo ansiedad o mal dormir o pensamientos repetitivos o bruxismo o en algunos casos depresión pueden aliviarse un poco. Entre los beneficios que puedes sentir después de hacerte la técnica es tu sueño mejora, una claridad de pensamiento y facilidad al despertarte, digamos que tu cuerpo no te pese, alivia dolores de bruxismo o de esos tipos de tensiones, en algunos casos regresa la creatividad, el entusiasmo, como otra vez las ganas de vivir plenamente sin el estrés agobiador. Se dice que son más o menos 117 puntos los que existen en el cuerpo que cuando uno los estimula de manera específica la persona entra en un estado de relajación profunda. En ese espacio de relajación profunda, así como cuando tienes un buen sueño, el cuerpo se regenera. Entonces cualquier ajuste que el cuerpo en ese momento necesite hacer, él lo hace. Entonces después de la técnica, usualmente la persona se siente como si hubiese dormido muy bien, aunque sea un descanso de más o menos media hora. Las personas que pueden utilizar la técnica MARMA es básicamente cualquier persona que sufra de estrés. Las únicas contraindicaciones es si vos sufrís de trombosis o si sos una mujer embarazada entre el primero y tercer mes de embarazo o niños menores de 5 años. Es necesario que vengas con tu estómago vacío, es decir, al menos dos horas antes no ingerir alimentos. En el caso de las mujeres, que no estén en su periodo. Y eso sería previo, digamos, ¿verdad? Durante la técnica, básicamente relajarse. La técnica se encarga de la relajación de la persona. Y después es bueno que ese día sea un día más pausado. No es que no se pueda ir a trabajar, pero esa noche, por ejemplo, dormirse más temprano, tomar mucha agua, evitar alcohol, tabaco, drogas recreativas, eso no se recomienda ese día. Puede ser que andes de pilas bajas, pero si vos recibís la técnica, es como que tu propia energía vuelve a fluir como debe de ser y te sentís mucho mejor. Bueno, espero que esta información que les haya compartido le haya sido de utilidad. Me encantaría conocer a quien quiera probar esta técnica. Esperamos que hayan disfrutado de la nota y nos vemos prontamente.